Un calcito para otras blancas, dos años Unos güeritos Aquí andamos con el camarada Moisés Acá nomás que se vino la lluvia, ahí van a mirar unas patas chorreadas Pero por el lodo camarada, como dijo Antonio Aguilar, unos patas chorreadas carnales Ahorita le voy a preguntar camarada, que si venden animales para la raza así para afuera Que ya me den la luz verde para dárselos a, porque muchos me preguntan, nada dispense Pues yo, yo queda, no es mi lugar o lo que sea Pero si da la luz verde, pues por qué no Ahorita les voy a decir al que ando pensando en llevarme Estos son gallos de dos años camaradas Ahorita el camarada andándoles de comer allá Ya se nos está acabando la lucecita, por eso dije, si no lo hago, pues no lo voy a hacer el video Mira Otro Kelson Otro Kelson Otro Kelson Kelson de los retintos Estoy tomándonos rápido, porque ya sabes que luego los enfado Me regañan su ver Su verito Para cría, no creen que para el show Estos son para cría camaradas, puro para cría Otro su ver Ya vamos llegando al que me ando llevando Este ni lo vamos a mirar porque va muy rápido Ya está el bueno que era Ay, dispensa A ver camaradas, que piensan en esto Este me lo ando llevando Ya andamos ahí, que si, que si no, que si Miren como lo tiene, era bien laqueado el hijo de la enseñadera Para que no le corra Miren Pero estamos pensando para meterles a los clemes que tengo yo Porque este es de los clemes que tiene él No tiene mucho él criando clemes, pero ya Ya tiene, yo pienso que si son unos tres años Apenas cuatro años Pero dice que hasta ahorita Está bien, que le jalaron bien Y por la mera verdad, pues me gustó Paquemos con chus Luego me ponía a pensar Lo necesito Pues no da Pero me gusta para meterle a mis clemes Vamos a decir así Ese es un pinche gusto Que me tengo que dar Es aquel Bonito Y a ver si me lo da barato Y si no, pues hay que pagar por lo que pida Primero me dijo 800 Ya si de 800 me lo baja 500 Pues me lo llevo Ay, dispensa Nada, nada Si el gallo vale lo que vale Vale Si me lo llevo, pues Mira, ya tiene Aquí tiene unos radios Ahí le miré unos radios que tiene Apenas empezó a sacar más Es uno de los radios que tiene él Yo la verdad no le he preguntado En cuanto los anda dejando Pero La verdad yo ahorita Si tuviera espacio Si me llevo uno O sea, pero como no Ya tengo lleno de ahorita Yo no Para llevar radios O sea, no Camarada O sea, dispensa Aquí está otro Unos radios Ahí Es que sí Me con pollo Un radio también Acá se me animaba por uno Cabrón, hombre Y acá Sí, casi Andaba de que sí No, deje una paqueda Hay que mejor seguir metiendo Lo que tenemos nosotros Les digo ya Cuando Se me haga con mi pedacito De rancho Y que agarre un acro Dos acres Entonces Si Me temo radio Pero hasta ahorita Con calma Dice aquí Mira Que me encontré Estos radios Uy, esto Todavía Este está bonito Yo pienso Que si me llevaba Me llevara Este cabrón También Ese que tomé Casi uno de los primeros Y este está muy bonito El cabrón Pinche cresta Media Sí Pero la cresta Está media Media How you doing Dice ¿A qué le da? No se la peinaron bien No se la peinaron bien Al cabrón Cuando estaba chiquillo ¿Verdad camaradas? Pero este No es lo fuerte De él Pero jalan Jalan Ya saben que el radio Es radio ¿Verdad? Dice que vienen Del brandy Del road brandy Algo así No todo es familiar Yo mucho De los radios De él Pero esto es lo que Me dijo el camarada Unos quelsitos Ay dispense camaradas Porque Hay lodo Porque ahorita Teníamos pura agua Este día Es el único Que nos cayó Un poquito el sol Por eso anda acá Si no me hubiera esperado Hasta el sábado O el domingo Pero como se vino La agua Él le llamé Al camarada Y ya me dijo Como estaba el show Y le dije No hay pedo Lo que quiero Venir a Echar unas charras Ahí con él Miren que bonito Te parece Que son suéteres Si así se me era bonito Pero imagínense Un día Ya en el solecito Acá Sin palabras ¿Verdad? Pero esto Yo suéteres No necesito Tengo muchos Y muy buenos Ahora se les voy a poner Una rápida Ahorita Que andan muy mojados No se lucir ¿Verdad? Mira esta Que chulada Que chulada Miren nada más Patas amarillas ¿Qué? Pues un suero Camaradas Estos guys No se van mal Estos suero La verdad No hay experiencia De que les enseñe A ustedes De este lado Camaradas No manches Miren Le faltan Unas colitas Ahí Pero miren Que gallo Que gallo Muy bonito No se si este es Cruzado O limpio Pero Teniendo la línea Muy bonito Gallo Le regresa Para atrás Unas limpias Sin palabras Llega yo Llega yo Llega yo Por así Camarada Ahorita Con unos dos Más Los dejo Porque Hay que seguir En la plática Acá ¿Verdad? Otro suero Les digo Ya tenía rato Que no vine A visitar El camarada Pero ya vine Me eché una vuelta Ya andamos aquí Le digo Que rato Que se pongan Mejor los días Aquí lo vamos a visitar Más Miren este Suerito También Este sangre De los que trae Del Alfredo Hay de Iron Creek Pollo También De chulada Pollo Ya los dejamos Pues camaradas Ya nos miramos Se la ten pasando bien Pues ahí les hice un video Ahí da Hay mucho más En el camarada Mucho más Mucho más animal Que mirar Pero la mera verdad Pues hay que seguir La plática Vale Yo vine aquí A platicar Con el camarada Les digo Ya los días Que se pongan mejor Ya va a estar Más verdecito Ya y todo Ahí les tomo Otro video Vamos pues camarada No